La tasa Tobin que grabará la compraventa de acciones de cotizadas españolas con una capitalización de más de mil millones de euros ya se ha aprobado en España. Vamos a hablar de las consecuencias inmediatas que se espera que tenga con Gisela Turasini, consejera delegada de Black Bear Broker. ¿Qué tal Gisela? Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. ¿Qué efectos son los que esperan ustedes que pueda tener cuando se haga efectiva esta aplicación de la tasa Tobin en nuestro país? Bueno, he de decir que principalmente nosotros como traders que somos estamos totalmente en contra del intervencionismo del Estado pero no vemos que vaya a tener una relevancia mayor en el mercado. Tenemos diferentes, como sabéis, diferentes mercados a los que podemos recurrir como el extranjero pero no tendrá una incidencia mayor. Sí que es cierto que nosotros consideramos que debería ser una tasa aplicada a los institucionales y no a los minoristas porque evidentemente nosotros estamos redireccionando, o el gobierno mejor dicho, a esos minoristas a operar en productos derivados, en OTCs o bien chicharros, por decirlo de una manera coloquial. Por lo tanto, todo el esfuerzo que está haciendo la CNMV por intentar que esa gente, que esos minoristas no vayan hacia ese tipo de compañías, pues lo estamos tirando por la borda y es una pena, la verdad. Así que estamos totalmente en contra pero no creemos que vaya a tener mayor repercusión debido a que el gran volumen de mercado se mueve con los institucionales, con los profesionales. La compra, por ejemplo, de una compañía que se va a ver afectada, como es Telefónica, por su capitalización, ¿la compra del ADR en Estados Unidos estará o no estará grabada? No. Todo lo que se opera en el mercado extranjero, es decir, el ADR, como sabéis, es comprar Telefónica o el que cotiza en Estados Unidos. Telefónica, como muchas otras compañías, pueden cotizar en otros mercados. No estará grabado, lo que sí que podríamos confundir, mucha gente puede confundir, que el precio, nosotros, por ejemplo, en el broker tenemos diferentes plataformas que cotizan precios diferentes cuando cotiza aquí en España. Esto sí estará grabado, tanto lo que cotice en BME, en Chixxess o en Turcoa, por ejemplo, pero sí que en ADR, que quiere decir estamos fuera de España, no estará grabado. Lo que sí tenemos es, evidentemente, una doble imposición a lo que es el dividendo, que es un problema mayor, y también al riesgo divisa. Por lo tanto, nosotros no recomendamos que, debido a la tasa Tobin, nos vayamos fuera a buscar lo que tenemos en España. ¿Esta tasa en España puede suponer que muchos inversores pasen de la inversión directa en acciones, por ejemplo, a fondos de inversión? No. Yo, personalmente, te diría que rotundamente no, porque son dos perfiles de inversión y de inversor totalmente distintos. El inversor en fondos suele ser un perfil menos dinámico, no quiero decir menos informado, pero sí que está menos pendiente del mercado. El inversor de acciones que utiliza otro tipo de productos para operarla normalmente no se verá, digamos, cohibido para operar. En ese sentido, creemos que, además, los fondos tienen poco movimiento. El trader no es un perfil de fondos de inversión. Sí que es cierto que diversificamos las carteras, pero la verdad que no creo que se viera afectado, la verdad. ¿Cómo queda la situación para los ETFs del IBEX 35? El ETF es un producto, una de sus principales ventajas es el tema de los costes más reducidos. ¿Ahora? Sí, la verdad es que sí. Nosotros no consideramos que se vaya a ver, como te comentaba, afectado. ¿Por qué? Porque el ETF, al final, es un fondo de gestión pasiva, o sea, está replicando al IBEX. Por lo tanto, al final lo que tenemos es pocos movimientos. Cuando hay, pues sabemos que hay poquitas veces que en el año se hace ese refinamiento de cambiar compañías en el IBEX. Por lo tanto, no creemos desde luego que se vaya a ver afectado. Como te decía, es un perfil totalmente distinto. El ETF, además, como bien comentabas, es barato. Por lo tanto, no creo que realmente nos vaya a afectar porque es porcentual. Así que, esperemos que no. Ustedes como traders entienden esa cota de los mil millones de euros de capitalización que se ha impuesto para esta tasa. ¿Es más especulación comprar Santander que comprar una compañía pequeña del continuo? No, más bien al contrario. Para nosotros, te diré que voy a ser muy tajante. Es absurdo, es ilógico. Desde nuestro punto de vista, creo que el gobierno nos está intentando hacer creer que con esta tasa lo que hará es ayudar a las pequeñas compañías a financiarse. Y lo que estamos haciendo es poner un impuesto a la transaccionalidad, a la operativa que llevamos a cabo, pero no a la financiación de las compañías. Como sabéis, podemos financiarnos a través de bonos corporativos, de salidas a bolsa y de muchas otras maneras, pero no a través de la transacción, de la compra, en este caso, de las acciones de una compañía. Para nosotros, como hemos sido muy críticos, sabéis que nosotros no estamos a favor de la intervención del Estado, y menos en un libre mercado, que debería ser el mercado de la bolsa. Pero en este sentido, sí que esperamos que recapaciten en algún punto. Sí que es cierto que han dicho que en Europa esta tasa ya se está aplicando, pero de diferente manera y son, para mí, gustos mercados diferentes. En el caso de España, yo, personalmente, como trader, no dejaría de comprar el Ecnor o talgo, por ejemplo, por esta tasa, pero sí que creo que tendría que ser aplicada, como os comentaba antes, a los inversores profesionales, no a los minoristas, porque, como bien comentabas, no es más especulativo, sino al revés. Estamos derivando al minorista a la especulación en compañías de menor capitalización, lo cual siempre es más peligroso. ¿Qué opción o qué alternativa tienen los minoristas para sortear un poquito esta piedra en el camino que les surge con esta tasa? Bueno, buscar mercados, digamos, menos intervenidos, más líquidos, quizás, como el mercado americano u otros mercados. Pero en ese sentido, sí que, como te comentaba, creo que no nos debe afectar a la toma de decisiones de una inversión, porque si realmente este gravamen no nos afecta en la rentabilidad de nuestras operaciones, quiere decir, quizás, que el stock picking, que esa selección de valores, no la hemos hecho correctamente. Por lo tanto, esperemos que no afecte, aún y estando muy en contra de esta medida. Hablando, ya que ha citado al mercado de Estados Unidos, ahí hay un sector muy en el punto de mira, es el sector salud, porque este año es año electoral en el país. ¿Ustedes se mantendrían al margen? ¿Qué visión tienen ahora mismo? Bueno, hay sectores como healthcare, como el sector tecnológico, que son sectores calientes, digamos, que son sectores que ya están muy sobrecomprados para nuestro gusto, están caros, por lo tanto, estaríamos al margen. Independientemente de esto, creemos que no va a haber mucho movimiento, porque creemos en la reelección de Trump. Al final, no se trata de lo que uno crea o no políticamente, sino como trader, de hacia dónde creemos que va el mercado, hacia dónde se suceden estas elecciones. Todavía tenemos que ver los resultados por ambas partes, sabemos que el impeachment ha sido bastante claro, así que nuestro escenario es reelección. Dentro de la reelección no vemos cambios drásticos dentro de los sectores como healthcare y como otros sectores, pero estaremos tranquilos y, sobre todo, como traders, tenemos que tener varias hipótesis. Por si una nos falla, tenemos que tener otra siempre muy pendiente para poder operar de manera correcta. Gisela Turasini, consejera delegada de Black Bear Broker, gracias y hasta una próxima. A vosotros, un placer. Y ustedes recuerden que tienen más información en Fansha Markets de Dirigentes Digital.